Bueno, como todos los años, se realiza a nivel nacional los Juegos Deportivos Escolares, los cuales son una iniciativa impulsada por el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Deporte y a través también de las municipalidades de cada comuna. Participan todos los colegios de la comuna de Los Vilos y se inscriben en distintas disciplinas, obviamente dependiendo de las características de los estudiantes que tengan en su establecimiento. Nosotros participamos en vólibol, dama y varones, fútbol, dama y varón, futsal, ajedrez y básquetbol. Y la verdad que nos ha ido bastante bien, se ha logrado victoria en lo que se refiere a ajedrez, sub-14, básquetbol, damas, fútbol, emnambo, digamos, dama y varones, vólibol también. Entonces estamos muy contentos con los estudiantes, con los que ganaron y los que no ganaron también, digamos porque en el fondo nosotros apoyamos y nuestro foco es hacia el deporte y hacia la creatividad y no tanto a la búsqueda de resultados como primera instancia, sino que a la participación, a la sana convivencia y a la recreación. Pero si eso conlleva un lugar y seguir avanzando en estas etapas comunales, provinciales y regionales, bienvenido a ser. La verdad que ahora vamos en la etapa provincial, la cual está clasificado a básquetbol, vólibol y fútbol va a etapa regional y ajedrez a etapa regional también. Por lo cual es una experiencia inolvidable para los muchachos y muchachas que clasificaron porque se disputa, digamos, con otros participantes de distintas comunas de la región o distintas comunas de la provincia. Por lo tanto, el intercambio, digamos, cultural por el cual se establece nos parece sumamente, una experiencia sumamente bonita y enriquecedora para ellos como personas más que como deportistas. El colegio apoya a los estudiantes en todo lo que ellos desarrollen ligado a lo académico, a lo deportivo, a lo social, a lo cultural, todo lo que implique un avance para ellos en lo educativo y en lo socioemocional. Entonces, se hace un acto por parte de enseñanza básica, se proyecta también el legado de ellos. Por lo tanto, los trofeos que ganaron fueron puestos por ellos mismos, digamos, por los capitanes de cada equipo en una repisa que tenemos donde están todos los galardones que ha recibido nuestro colegio y va más que todo enfocado a la valorización de ellos como deportistas, como estudiantes, y que en un futuro, digamos, ellos cuando ya sean más grandes, incluso tengan su hijo estudiando acá o sean más grandes y pasen por acá al colegio, pasen por esa repisa y vean que esas copas todavía están ahí y que ellos, esa copa está ahí porque ellos lo lograron. Mucho saludo a los estudiantes que clasificaron a la etapa provincial y regional, cuentan con todo nuestro apoyo. La verdad que no les deseo suerte porque la suerte es para la gente que no entrena ni se sacrifica y es todo lo contrario de este estudiante.